Son las 6 de las vainas ni me debo al Voy a salir a la calle, voy a poner mal a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa son de esa apuesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Espérate, no, no enojines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a elegir el taxi, voy a mirar Estos como te voy a mentir Y como de nuevo el chico se te desear Es que me encantas tanto, se me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Es que me gustan hace cuantos Como concepto, como dirían los pascos Si quieres te lo digo por tu vez Yo me paralizo el cuerpo cuando voy a besarme Me colo de antipo, no voy a maquillarme Y cantando los cosetas, imagino adelante Se no el más elegante, se no el más importante Lavando con la etapa y avisando en buscarte Y yo brosaré chasco pa' poder ir a verte Me importa el idioma, solo quiero captarte Mor amor, amor es mía, solo quiero comerte Te veo mamá, como Formula One Paso de ser a cien, contigo en presión Me decime, me menené, yo ya no sé qué hacer Me abresaste y volé, te juro que volé Y si me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Es que me gusta no sé cuánto, hacer ver la casa Después no me levanto, contigo no hace falta Y mirar el banco, contigo me pareces de todo lo alto De la torre Eiffel que se está moviendo Una mechaten, parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves, somos increíbles Somos increíbles Somos increíbles Somos increíbles Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Es que me adorzando hace cuánto, hacer ver la casa Después no me levanto, contigo no hace falta Y mirar el banco, contigo me pareces de todo lo alto Saludera, hoy solo quería ir a buscarte Y me da igual madre para ir solo contigo Es que parme, mon amor, sigo que, vámonos aquí